Tras la ruptura de Becky G y su novio, el futbolista Sebastián Jedjet, de 31 años de edad, ahora en redes sociales sospechan que regresaron e incluso que nunca se separaron. Aunque varias teorías han estado circulando, también aseguran que en realidad Becky G y Sebastián Jedjet nunca se separaron. En redes sociales se reveló que fueron vistos juntos, lo cual hizo sospechar a todos que ambos regresaron. Y es que aparentemente ambos fueron vistos en una cafetería de Los Ángeles e incluso Sebastián Jedjet publicó una historia en donde pueden verse dos vasos de cafés. Junto a la historia de Sebastián, el futbolista publicó la leyenda Finalmente, mientras que por su parte Becky G publicó que se encontraba en un restaurante cenando tacos. Y es que todo pasó cuando una fan aseguró que al salir de su departamento, se encontró a Becky G y a Sebastián Jedjet en una cafetería local cerca de su casa en Los Ángeles. Incluso muchos aseguran que pese a los rumores de infidelidad del futbolista, en realidad Becky G nunca se separó de él y dejaron que se calmaran las cosas. Después de seis años juntos se había anunciado que habían terminado su relación, la cual incluso estaban pensando en llevar al siguiente paso. Y es que ante rumores y acusaciones de infidelidad, el propio Sebastián admitió haberle sido infiel a Becky G, con lo cual se dio por terminado su romance de seis años. Pues un usuario aseguró tener fotos, audios, videos y más pruebas de que Sebastián le habría sido infiel a Becky G con ella, incluso aseguró que debido al contenido no podía publicarlos directamente en redes sociales. Pero que sí podía mandárselos a Becky G para que comprobara que no mentía sobre la infidelidad de su entonces prometido Sebastián Jedjet. Desde entonces Becky G se dejó ver en público sin el anillo de compromiso y sin Sebastián, aunque ahora en redes aseguran que ambos han regresado. Rebecca Marie Gómez, nacida en California el 2 de marzo de 1997, conocida artísticamente como Becky G, es una cantante, compositora y actriz estadounidense de ascendencia mexicana. Es conocida por su versatilidad en la música, canciones grabadas y álbumes que generan varios géneros. Ha ganado numerosos elogios, incluidos dos American Music Awards, un iHeart Radio Music Awards, seis premios Juventud, nueve Latin American Music Awards, además del Honorable Extraordinary Evolution Award. Y recibió nominaciones para un Billboard Music Award y cinco premios Grammys latinos. Recibió el premio Impact en Billboard Woman in Music. Gómez, la subempresa de cosméticos, tres luce beauty en 2021. ¿Y tú qué opinas? Te leemos en los comentarios y en todas partes, ¡ponte EXA! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!